Hola, mi nombre es Pablo Andrés Ortiz, soy estudiante de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y pues hoy quiero mostrarles por qué estudio en esta universidad y cuáles son las ventajas que tiene ser estudiante de la pedagógica. Podríamos de pronto ir a la sala de instrumentos. ¿No se están grabando? Sí, creo que sí. Lo chévere es que acá se respira músico todo el tiempo, no sé si se alcanzan a escuchar ahorita, por ejemplo, están ensayando la orquesta de músicas del Caribe. Y acá todo el tiempo tenemos presentaciones, conciertos. Tenemos bastantes instrumentos, tenemos cuatros, guitarras, pianos, hay baterías. La pedagógica ha hecho mucho trabajo también en la música colombiana. Los profesores que tenemos acá en la licenciatura son de muy alto nivel. Les quiero mostrar la fonoteca. Tenemos una colección de música al acceso de todos los estudiantes para que podamos consultarla. Los invito a estudiar en la licenciatura de música de la Universidad Pedagógica porque la música es el lenguaje común que hablamos todos y que nos permite también seguir luchando por un mejor país, una mejor sociedad y sobre todo con el componente de pedagogía que nos ofrece. Más que dos, más que dos.